¡Meida! ¡Dime! ¡Vámonos a otro poquito! ¡Gracias! 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 ¿Tú me morir? ¿Pero has hecho la tarareja? Sí, sí, yo he una sed entera. ¿Pero no se puede? ¿Cómo se junta la tarareja? ¿Cómo junta la tarareja? Sí, sí, yo he una sed entera. Ellos salen el sábado de nuestra vela. Por eso no me gusta la tarareja. ¿Qué te ha hecho? 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 ¡Ejejejej! ¿Dónde detrás de ahí? ¿Tú puedes tener que seguir? Vale, vale. Cuéntame la por su. Encerra, cabrón. No lo metas las manos. No, no. No me lo ha hecho. ¿Asi? 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 ¿Asi, Dios? ¡Sí, sí, sí! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Bájamela ahí! No quiero llevarnos a la caída de mi perro. ¡Va bien!